Me pides tanto que te dé tu libertad Haz lo que quieras, cuanto quieras, con quien tú quieras que más da Ya he comprendido que no quieres de mi vida nada ya El día que quieras puedes irte para que hagas de te esperar Adiós amor, adiós mi amor te vas Adiós amor que seas feliz de más Si un día quieres tú volver a mí Regresa a casa cuando quieras regresar Adiós amor, adiós mi amor te vas Adiós amor que seas feliz de más Si un día quieres tú volver a mí Regresa a casa cuando quieras regresar Dios te bendiga, buena suerte, que más te puedo desear Te quiero tanto, tanto, tanto que te doy tu libertad Si un día comprendes que me quieres, que me quieres en verdad Regresa a casa cuando quieras regresar Adiós amor, adiós mi amor te vas Adiós amor que seas feliz de más Si un día quieres tú volver a mí Regresa a casa cuando quieras regresar Adiós amor, adiós mi amor te vas Adiós amor que seas feliz de más Adiós amor, adiós mi amor te vas Si un día quieres tú volver a mí Regresa a casa cuando quieras regresar Si un día quieres tú volver a mí Regresa a casa cuando quieras regresar Gracias.